¡Hola, hola, chicos y chicas! ¿Cómo estamos? Mi nombre es Timo y hoy estamos en Roblox! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Adiós! Chicos, estamos en Squid Game en Roblox y esto está muy... ¡Y esto está muy tenebroso! El objetivo principal es ganar toda esta locura, chicos. ¿Ustedes creen que podemos ganar esta partida? Yo confío mucho. ¡Oye, aquí hay un guarda! ¿Qué haces? Oye, ¿ese es un guarda, compañero? ¿Ese es un guarda? ¿Ese chico de rojo es un guarda? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando tú, compañero? ¿Me estás confundiendo? Chicos, ¿podríamos llegar hasta el final? ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Esto es muy tenebroso! Por último, por último, que estamos a punto de llegar... ¡Estamos a punto! ¡Estamos a punto! ¡Llegamos! ¡Vámonos, compañero! ¡Primera misión completamente superada! ¡Wow! ¡Chicos! Antes de todo, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarse un pedazo de like... ¡Y ya está! ¡Ok! 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 ¡Somos los ganadores! ¡Oye, ¿qué número somos? ¡Ah, mira! ¡Somos el número 448! ¡Babarazo! ¡Oye! ¡Yo tengo... ¡Ah! ¡Oye! Pensé que la muñeca no giraba la cabeza, pero sí gira la cabeza! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, pero estas personas son muy noobs! ¡Oye! ¡Oye, pero estas personas son muy noobs! ¡Ay, a ver, pero por qué son tan noobs! ¡Porque no pueden lograr pasar! ¡Oye, puedes pasar, por favor! ¡Dios mío! ¡A ver, nosotros estamos aquí! ¡Oye, y si vamos allá y empujamos a la gente! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, espérate! ¿Me podré... ¿Podré perder si me quedo aquí afuera? ¿Podré perder si me quedo acá afuera? ¡Oye, oye, oye! Creo que no es muy buena idea estar por aquí afuera, ¿eh? ¡Ok! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Pasamos a la siguiente ronda, compañero! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero me lo muestra todo en inglés! ¡Pero me lo muestra todo en inglés! ¡No entiendo nada! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, chicos? ¡No entiendo! ¡Dios! ¡No entiendo nada! ¡Oye, ¿qué es esto? ¡Tengo una rama! ¿Qué tengo que hacer con la rama? ¡Ay, Dios! ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Ay, Dios! ¡Oh, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Tengo que darle con la rama a otra persona! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Aléjense de mí! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Dios! ¡Ya lo entiendo todo, chicos! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Oh, igual déjame decirte que esta partida es muy complicada, ¿eh? ¡Wow! ¡Esta partida es muy complicada, eh! ¡Te lo digo yo de verdad y de corazón y con completa sinceridad! ¡A ver! ¡Estamos salvos y salvos! ¡Estamos sanos y salvos aquí, compañero! ¡Aquí nadie nos va a dar esa rama! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las personas que tienen la flecha verde en la cabeza son las personas que tienen la super rama! ¡Uy! ¡Las personas de las que me tengo que ocultar! ¡Ok! ¡Quedan 25 segundos, chicos! ¡A ver si podemos ganar esta partida! ¡De una vez por todas! ¡Ay, Dios! ¡Ok! ¡Ok! ¡15 segundos! ¡Vamos a ganar! ¡Oye! ¿Te imaginas que perdamos en el último segundo? ¿Puede ser...? ¡Dios, ¿qué pasó? ¡Dios, se me petó el... ¡Dios, se me petó el juego! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chorizo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo estamos intentando de nuevo! ¡La anterior vez perdí! ¡Perdí como un niño rata! ¡De verdad! ¡Justo lo que dije! ¡Dije, voy a perder en el último segundo! ¡Voy a perder en el último segundo! ¡Y justo fue lo que pasó! ¡Perdí en el último segundo! ¡Ay, Dios! ¡Qué chiste eso! ¡Qué chistosa! ¡Ok, a ver! ¡Oye! ¡Oye, voy a empujar gente! ¡Voy a empujar gente! ¡Voy a empujar gente! ¡No, Dios, Dios! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Oye! ¡Voy a empujar personas! ¡Personas! ¡Déjame empujarlos! ¡Dios! ¡Quédate quieto, Timo! ¡Quédate quieto, que esto puede salir mal! ¡Por favor, pórtate bien, Timo! ¡A ver, déjame empujarte, tú! ¡Oye, quiero empujar gente! ¡Oye, tú de azulito! ¿Por qué no te dejas empujar, compañera? ¡He llegado, he llegado, he llegado! ¡He llegado! ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Y si empujamos gente! ¡No, no puedo empujar gente! ¡Pero eso es trampa! ¡Dios! ¡Dios, son las cachorras! ¡Me están empujando a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, bueno, lo importante es que hemos pasado esta partida ¡Sí! ¡Vamos a la siguiente partida! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Estamos en la siguiente misión, chicos! ¡Estamos en el siguiente mapa de la rama de madera, compañeros! ¡De la varita de madera! ¡No puedo permitir que la gente me pegue y me dé la rama de madera! ¡Porque si no, voy a ser eliminado! Así que voy a hacer un parkour muy difícil Donde nadie va a poder llegar Para salvarme de las personas malvadas Ok, hola, compañero ¡Dios! ¡Dios, me caí! Por favor, sube, sube, sube ¡Vale, vale, vale! ¡Y me he quedado aquí! Ok, me voy a quedar aquí, compañeros ¿Creen que si me quedo aquí ¿Me voy a poder salvar? Vamos a verlo Vamos a descubrirlo ¡Espero que sé! ¡Espero que sé! A ver A ver, no hay nadie por abajo Oye, ¿no es muy de niño rata estar aquí campeando? No, sinceramente, ¿no es muy de niño rata estar aquí campeando? Hola Hola, tu amigo ¿Aquí podemos subir los dos juntos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios! Ok, ok, estamos por acá arriba Aquí nadie nos va a hacer nada, compañero Mira, 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 mira Mira, mira, ese tiene Ese tiene una varita, compañero Ese de allá tiene una varita Igual creo que estamos bien protegidos, ¿eh? Creo que estamos bien protegidos, compañero No tenemos a nadie malo cerca, compañero Y esa es muy buena Ok, ok Y cero segundos ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Vamos! Oye, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Felicidades Enlo Han logrado pasar el punto Es hora de descansar Ok, vamos a seleccionar una cama para descansar Yo quiero descansar en esta, ¿sabes? Me gusta mucho ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué me tiras? ¡Ah! Ok, se supone que tenemos que ir a descansar Ok Lo único que quiero Es que espero Espero ¡Uy Dios! ¿Qué pasó? Se me petó todo Espero Espero de verdad y de corazón Que esta no sea la misión Donde tenemos que... ¡Dios! ¡No entiendo! ¡Nora! ¿Qué está pasando? Ok Ok, chicos Estamos en una misión Donde todos tienen que pelear con todos Y el último que sobreviva va a ganar Yo me voy a quedar aquí arriba campeando, compañero Yo me voy a quedar aquí arriba Nadie me ve Nadie sabe que estoy aquí Nadie sabe absolutamente nada Aunque tengo una persona a mi lado Mira, mira, mira Esta persona que tengo a mi lado Es bastante sospechosa ¿Lo atacamos? ¿Lo atacamos, chicos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo iba a atacar Pero me he quedado por aquí encerrado Ok, ok Mejor no lo ataco Oye, oye ¿Por qué suenan disparos, compañero? ¿Por qué suenan disparos? Mira, yo me voy a quedar aquí abajo de la cama Yo por si acaso no voy a pelear con nadie No voy a quedarme aquí campeando Como una persona Una persona muy inteligente, compañero Imagínate si yo voy al ataque, compañero No, 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 no No, 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 no Voy a luchar, compañero ¿Dónde están, gente? ¿Dónde están, gente? Vamos a luchar ¡Ay, ay, 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 ven, 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 ven! Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, ya está, chicos De cualquier manera ¡Hemos ganado esta ronda! ¡Sí! ¡Vámonos! Ok ¿Ahora qué tenemos que hacer, compañero? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese es el reto de las galletas, compañero! ¡Que no podemos romper la galleta! Esto va a estar muy complicado Esto va a estar muy, muy ¡Ay, Dios! Ok Ok, 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 ok Tengo que hacerlo lento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos! Oye Oye, ¿vieron la cantidad de gente que estábamos en la primera misión? Ahora quedamos muy pocas personas Lo que significa Que tenemos grandes posibilidades De ganar Esta partida ¡Sí! Ok Ahora solamente tenemos que ver Cómo la gente cae eliminados Mira Aquí tenemos un eliminado Otro eliminado Muchos eliminados Y yo estoy con ganas de ganar ¡Sí! Oye, ¿y ahora qué? No No, 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 no ¡No! ¡El puente de cristales! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Ok Ok Oye, oye, oye Pero me la están poniendo muy complicada ¡No! 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 ¡Puede ser posible! ¡Jejeje! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Lo tenía casi ganado! Y no puedo ni siquiera revivir ¡No, compañero! ¿Pero qué es esto? Chicos y chicas Espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que les hayan pasado muy bien Prometo que en el siguiente video Voy a hacer todo mi esfuerzo Para ganar Las partidas ¡Que se puedan venir! ¡Sí! Chicos, suscríbanse y activan la campanita Y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete a nuestro canal!